Baby, the new generation of music, los padrinos Nena te invito Si te llaman en este momento y te dicen Mira Jean Piero, tienes que organizar un concierto ¿Qué me dirías? ¿En qué callo te gustaría cantar? Bueno, yo sueño con hacer un concierto en Callo Sombrero Ojalá en algún momento se pueda dar la circunstancia para hacerlo Trasladar todo, una tarima bien chévere Hacer un sonido espectacular en este callo Sería una fiesta de locos ¿Y por qué no en pescadores? También puede ser en pescadores, en callosales, en callopelón En cualquier callo se puede hacer una fiesta bien chévere Ahora pregunto, ¿Jean Piero hace ejercicio en la playa? Muchísimo, me paro bien tempranito Bueno, en Tucacas no tengo la oportunidad de hacerlo Pero sí he tenido la suerte de hacerlo en otras playas Y yo vivo ahorita actualmente en Miami, Florida Y me levanto bien temprano a recorrer Key Biscayne Que es un lugar bien hermoso de Miami Informa mi equipo de producción que Andrina Yapez tiene una pregunta para ti Jean Piero, esta pregunta te la abro como un quemoyeja ¿Qué es para ti lo mejor de ser maracucho? ¿Lo mejor de ser maracucho? No, pues lo mejor de ser maracucho es que somos venezolanos Y encantado de pertenecer a este hermoso país Venezuela Maracaibo se caracteriza por su gente bien alegre Chévere y un poquito regionalista Así que bueno, de verdad que para nosotros es un placer inmenso Tener la conexión del puente sobre el lago para Venezuela y el mundo Vamos a dividir un poco el tema ¿Qué consideras que es lo mejor de maracaibo? Lo mejor de maracaibo yo pienso que aparte de la chinita Que es nuestra protectora Es la gastronomía que tiene el Zulia Que es una gastronomía única, bastante fat Bien rica en lo que es hamburguesas, patacones Tequeños, pastelitos, etcétera, etcétera, etcétera Y en cuanto a la gastronomía ¿Qué te gusta comer cuando vas para el Parque Nacional Morrocoy? Mira, allá yo siempre me como mi pargo frito bien grande Ese es mi plato preferido en tu caca Siempre que voy me lo como allá Porque si estamos en la playa, ¿qué comes pescado? Claro Eso es lo lógico Tengo entendido que te gusta tocar el piano Y también tocas la guitarra Correcto, mira, el piano fue el primer instrumento Que aprendí cuando tenía 7 años de edad Y a raíz de eso empecé a tocar otros instrumentos Como la guitarra, instrumentos de percusión He hecho también un poquito de acordeón En todos estos años que llevamos en la música ¿Qué me puedes decir de Idol Colombia? Bueno, Idol Colombia fue una experiencia Bastante fructífera para mí El año pasado, en la fecha de junio-julio Tuve la oportunidad de estar en este reality show En el cual quedé en el puesto 20 del programa Después de hacer un filtro entre 25 mil personas Que se presentaron a nivel nacional Y fui el único participante extranjero Así que representando a Venezuela muy orgulloso Y lo más importante es que había más de 25 mil personas Pero quedaste entre los 20 finalistas Cuéntame qué tal es esta experiencia Cuando estuvimos en el reality show Ya en los workshops o los shows en vivo Tuve la suerte de quedar en el puesto 20 del programa Entre los mejores 30 participantes Al otro día que terminé el reality show Tuve ofertas laborales Pero ni te imaginas Por eso hoy tengo a mi manager Luigi Ratino Quien es la persona que está gerenciando mi carrera artística Pero ahora te pregunto ¿Por qué decidiste ser cantante y no actor o quizás animador? La música la llevo en mi corazón La llevo en mis venas Yo iba a ser era futbolista Era mi pasión el fútbol Pero me tocó tomar una decisión a los 16 años de edad O era fútbol o era cantar Y yo decidí venirme por la música Me ha gustado mucho He tenido la suerte de estar en tres novelas en Colombia No como actor principal Sino he tenido la suerte de estar en el reparto de actores Y en algún momento me gustaría hacer una novela Prepararme para hacer una novela Mira, tengo entendido que practicas deporte Porque a través de las redes del programa Acá en Venezuela Y www.acadenvenezuela.com Nos llegan muchísimos comentarios Y dicen que practicas cantidades de deportes extremos ¿Puedes decirlo? Mira, los deportes extremos a mi me encantan Hago paracaidismo desde hace cinco años Es uno de los deportes extremos que más amo hacer Eso me lo recomendaron en una terapia que tuve bastante intensa Y el deporte extremo que más me gusta es el paracaidismo He hecho también kayak He jugado paintball He jugado varios deportes extremos Y me gusta mucho la adrenalina que se siente ¿Con cuál te quedas? Con todos Ojalá pudieran algún día lanzarme paracaídas Llegar con una pistola de paintball y terminar en el agua Sería increíble Bueno, deberíamos hacer esa trayectoria algún día acá en Venezuela Para que la gente vea cómo sería esa experiencia, esa aventura Bueno, yo creería que sería un lugar chévere El Parque Canaima En algún momento me gustaría conocerlo Y hacer esa actividad allá ¿Y por qué Canaima? Canaima es un lugar que no tengo el gusto de conocer en estos momentos Y me encantaría poder ir a conocer una de las maravillas del mundo Porque así está catalogado este hermoso parque Y bueno, desde el Salto del Ángel poder ver toda Venezuela Lo más importante, el Salto Ángel es el salto más alto de todo el mundo Ahora te pregunto, ¿qué me puedes decir de tu abuela Ángela? ¿Qué recuerdos tienes de ella? Mira, ¿y cómo sabes tú eso? Para que tú veas, mi equipo de producción se encarga de eso Ángela, mira, mi abuela Ángela fue la persona que me crió por 14 años de edad Esto es la primera vez que me lo preguntan al aire Pero es una pregunta bastante interesante Fue la persona que se convirtió en mi mamá Por 14 años, es la mamá de mi madre Mi madre todavía sigue viva, pero ella me crió por mucho tiempo Y para mí fue un honor tenerla viva Yo le saqué canciones, ella fue mi primera fan Mi primera y única fan enamorada que tuve es ella Ángela, desde el cielo me está cuidando en este momento Y desde el cielo te cuida, pero el día que ella falleció Le escribiste una canción, ¿qué me puedes decir de esto? Mira, esa fue una canción que yo compuse Y pertenece a uno de mis discos que ya saqué en el año 2009 Y decía así más o menos Hoy exactamente se han cumplido 10 años De que el ser más querido de mí se ha marchado Y me duele el saber que más nunca la tendré a mi lado Una canción bastante linda y emotiva que le hice antes de morir Y se la canté el día de su funeral Si tuvieras la oportunidad de decirle algo O sea, que Dios te diera la oportunidad de tenerla nuevo ¿Qué le dirías? Le diría que la amo con todo mi corazón Que muchas gracias por los momentos lindos que nos brindó No solamente a mí, sino también a sus hijos Y a todos los nietos Porque fue una abuela excelente, extraordinaria Ella es italiana Bueno, era italiana Y dedicó muchos años a su vida A este hermoso país, Venezuela